hola hola gente soy rey rey ya traiéndoles otro vídeo de shinobi warfare esta vez les traigo el vídeo del peor talento del juego claro esto es según mi opinión le traigo mi opinión de sobre el talento yoga que de verdad lo considero el peor talento de todo el juego y les voy a dar cada punto de por qué lo considero el peor sin nada que agregar y le hicimos está tan excitada como yo y le hicimos con lo básico lo primero la primera vistazo que uno ve de este talento y es que es para emblema eso significa que no está disponible para jugadores free ya tiene que tener empleo para tenerlo y eso limita la cantidad de personas que pueden comprar y usarlo eso significa que ya de por sí eso le baja uso y competitivo lo segundo es el precio exagerado 5000 gemas este talento lo que cuesta son 5000 gemas y siendo emblema ya con ese costo está muy por encima siendo emblema ya todo eso le baja categoría a este talento con esos 5000 gemas de armas y es armando tener una estrategia este potente por lo menos cara y específica que la de trueno que la de trueno es cara porque tienes que comprar ocho extremidades tienes que comprar electricidad y ahora pantera negra con esos tres no llegas a 5000 ahí se llegan son que 3400 gemas todavía te sobra para comprarte hasta yux y te hace toda una estrategia entera en cambio aquí tienes que pagar cinco mil sólo por un simple talento bueno el dinero no lo es todo talento con mejor capacidad son muy económicos está sp para tener bastante hp sus poderes son muy buenos hay algunos de oro que destacan bastante como el ojo negro claro para estrategia de viento pero destaca o actualmente como se está utilizando ocho extremidades y más porque fue mejorado su potencia para trueno y fuego también están las estrategias de purificar la de tierra sea y en toda es más económica la la repartición incluso la mejor de todas de todo el juego con ring en charingán que simplemente requieres comprar el ring en charingán y el hielo y ya y lo único que gasta son esos 2500 si quieres comprar un talento de toque perfecto pero sale sigue siendo más económico sólo gastar 2500 gemas también de emblema pero con unas habilidades mucho mejores con mejor capacidad ahora vamos a ver una de las razones porque dijo que es el peor talento y es el pasivo de verdad el papel suena bien la habilidad es que cuando eres golpeado este recupera chacra o cp igual al doble del daño que recibiste lo recibes en cp para los que no entiendan es bastante sencillo si recibes mil de daño vas a recuperar dos mil de chacra o de cp pero para esto tienes que ser este recibir daño para que se aplique esta habilidad pasiva pero como les dije en papel suena bien pero en la práctica es malo porque realmente tendré que estar recibiendo muchos golpes para que chacra no se te acabe esta habilidad pasiva la vi e intenté buscar las combinaciones y de verdad pues recuerda que cuando hago las recomendaciones de combinaciones de talento y elementos mayormente me enfoco en los pasivos para que los pasivos siempre cumplan una función que sea armoniosa o competitiva es decir que tengan como se dice en pokemon este no me acuerdo la palabra que se usa bastante en el juego pero de verdad no hay una sincronía para otros talentos si esta habilidad fuera agregada como talento secundario bien sería rotisima bueno que sobre todo con reina en sharingan que la lo que hace es perder cada vez que vaya a ser golpeado pierde cp pero reduciendo el daño y combinado con esto sería brutalmente roto además que ya de por sí reina en sharingan con hielo y agua es rotisimo pero igual sigue siendo mal esto aplicado para un talento principal es malo la única combinación viable y con escuchen bien la palabra viable que puedo sacarle como para poderla sacar en pvp o que sea funcional al menos sería meterle tierra para tener más hp y así aguantar más sabemos que chacra nunca se te va a acabar lo bueno pero lo malo que tienes que recibir dan entonces tendré que combinarlo hacer la combinación de full tierra es decir tierra madera y lava para poder sacarle algo de provecho a esto por eso que dije es muy malo por ese sentido porque para eso elige s&p obtiene 60 por ciento que de paso también el s&p también fue mejorado y que no lo volvieron a cambiar porque este es el problema que pasó con chino de que cada rato re cambian las habilidades los porcentajes pero sigue siendo mucho mejor ser full tierra de una sola vez con s&p con una vida que te va a durar demasiado y es muy difícil que te tumen además que lo del problema de chacra se soluciona con con equipamiento ahí vamos con sus habilidades que mayormente no me enfoco en esto pero quiero mencionarlas para ver si al menos lo hacen rescatable una de las habilidades es dispersar la curación por cinco turnos no suena mal pero no es tampoco algo muy destacable y el daño es poco no pasa ni de 1000 de daño si no me equivoco su siguiente habilidad de la serpiente y la anterior también tiene muy buena animación pero eso no implica sus efectos esta lo que hace es restar siete por ciento de hp y cp por tres turnos no es malo el daño tampoco supera más de mil tarda demasiado en reutilizarse y es por ejemplo el darbiaco al menos hace mejor habilidad que resta 10 por ciento de un solo golpe porque si el enemigo se purifica a dios restar ese siete por ciento ahí está pega pero este lo que hace es de bus es decir después quitar todos los estatus positivos al oponente pero no hace más nada incluso el darbiaco ganó hace mejor porque no sólo también quita todos los estatus positivos restringe por tres turnos claro la desventaja del darbiaco es que es específico para full viento o el que quiera buscar precisión pero aún así su a su técnica de dispersión es muchísimo mejor que ésta este s&p también tiene dispersión nada más pero es por el efecto original que también era eso la única diferencia es que ahí le aumentaron el porcentaje pero todas las demás habilidades que trae s&p muy buenísimas sobre todo guardia por tantos turnos y la última es lo que hace instantáneamente reducir 80% de s&p lo cual no es malo pero le limita mucho a arena y pvp y si es que el oponente no tiene método de recuperación de chacra contra rein en sharing sería bastante ideal porque no sólo le va a quitar vida sino que de una vez lo va a dejar sin chacra para que no pueda estar reduciendo daño pero mayormente esto vendrían con algún con algo que los ayude a recuperar chacra no es mala está si no es mala pero tecnicamente es lo más rescatable al igual que la serpiente en este talento son habilidades que no destacan no combinan con otras mientras disfruten del vídeo les recuerdo que aquí están mis redes sociales para que puedan contactarme seguirme si necesitan alguna ayuda algún consejo escribirme ahí están mis tres redes sociales para que puedan escribirme solicitarme cualquier ayuda pero por lo más importante que me sigan ah ahora que ya les explique cada una de sus habilidades llegamos al fin a la conclusión de este talento y la verdad es malo ya le di cada una de mis opiniones de cada una de sus habilidades su pasivo es muy circunstancial a qué me refiero con circunstancias que necesita requerimientos muy específicos por lo menos para sacarle un verdadero potencial y eso es muy difícil porque tendría que enfocarte en tener mucha cantidad de vida para poder aguantar los golpes y normalmente uno va a evitar que el oponente te pude ataque te haga daño porque también vienen a veces con efectos entonces vamos a analizar sus habilidades tampoco ninguna destaca las de oro incluso éste tienen mejor forma más fluidez más competitivo por ejemplo dar bien tienen muchas mejores habilidades claro se especifica en jugar con viento pero lo juega de manera buena son éste le da evasión de la chacra combina más con con sonido de poner viento listo si quieres simplemente precisión igualito el talento funciona con con su última técnica para dispersar que éste también tiene dispersa pero ojo negro tiene ojo negro o dar ya que tiene una dispersión muchísimo mejor por el hecho de que restringe tres turnos además resta también hp igual que este talento ya que aunque restan menos resta de un solo tajo 10% entonces no este talento realmente esos cinco mil de de gemas y ser emblema ahí lo que estás pagando es por la animación tremenda que tiene que no puedo negar que tiene muy buena animación pero eso es lo que estás pagando estás pagando por la animación no por sus habilidades a canejo si lo pones así pues ya está medio canejo verdad entonces que diablos wey que malditos diablos y resumiendo todo para emblema lo hace ya limitado carísimo pasivo muy circunstancial y habilidades mediocres no malas pero mediocres entonces no no destaca en nada no tiene fluidez con o sinergia con otros talentos y elementos no de verdad es muy circunstancial y hay que usarlo en un momento muy específico y siendo tan caro el talento más caro incluso ni en ninja saga llegó a ser un talento tan caro así que en conclusión es malo esto es una mierda esto es una mierda me cago en esta porquería ojalá se muera ese hijo de puta y con esto me despido gente espero que les haya gustado el vídeo este recuerda que fue mi opinión sobre este talento y se la detalle lo más que pude toda mi opinión de que los comentarios que opinan ustedes y lo consideran bueno si tienen mejor estrategia para aplicarlo porque la verdad no creo que vayan a conseguir una mejor estrategia que la que le dije que la misma de full tierra exactamente la de sempower pero cambiando el sempower por esto es la misma es la única diferencia pero de verdad esto no destaca en nada caro todo malo por todos lados así que con esto me despido espero leer sus comentarios sobre este talento y hasta la próxima